Spain Chile Peru El Salvador Colombia México El Salvador Gracias por su presencia, por ser tan inteligente Y a todas estas personas, gracias por todo el esfuerzo, es increíble Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!